Un puñado de tierra no es un hombre. Tres cuartas partes hacen del sueño la sustancia, el soplo cerebral de un fuego que se olvida, el temblor del ojo ante la carne. Fugaz imprime la gravedad del día. En pausas, respira noches cargadas de rocío, iluminadas por antorchas y lámparas de ancestros que pusieron a secar preguntas y pientas en el naufragio. No se seca, es verdad. La claridad de la experiencia. No hay certeza de ser ni de encontrar respuestas. La incertidumbre abre las válvulas del hambre, del dolor, la comisón, la tempestad, el agua. ¿Cuántas veces la mano suelta una señal de bienvenida y duelo, incapaz de sepultar o de esparcir el polvo de un corazón a otro, de detener las letras que se fugan del cuaderno de notas en la mesa? De la ignorancia a la pregunta, los párpados se abren y se cierran, perplejos a esa luz que viaja oculta por la almohada, visible en lágrimas sin sal pendientes de la tierra. No son escombros de ayer, sino las ruinas de un porvenir hecho de olvido, una lengua desierta de confianza y aire. No prescribe la justicia si hay mañana. Se pueden ver con nitidez las plantas de imágenes de un yo seguido de los otros, la multitud del sur buscando un norte, sin nada que vender ni recibir a cambio, tan solo la raíz que pone vertical a la memoria. Sobra tiempo y sed para esperar la muerte, bajo el árbol sin hojas que da sombra. La ausencia de Dios ahuyenta el miedo, el padre y el hijo activan la sinapsis que deja ver la mutua soledad bajo los puentes, las tres cuartas partes líquidas del hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!